¿Cuáles son los límites que te impiden volar más alto y llegar más lejos? Hola, mi nombre es Víctor Toscano y el día de hoy en este nuevo video quiero invitarte a reflexionar sobre aquellos límites mentales que te impiden llegar más lejos y alcanzar lo que deseas. Y para esto voy a utilizar una pequeña historia para dejarte más claro este concepto. Así que vamos a ver este video. Cuentan que había una vez una niña llamada Patricia a quien le encantaban los circos y lo que más le gustaba de ellos eran los animales. Le llamaba especialmente la atención el elefante, que era un animal enorme con un gran tamaño y una fuerza descomunal que los mostraba en la función cada noche ahí en el circo. Sin embargo, por alguna razón que ella no entendía, después de la actuación, cuando el elefante volvía a la parte de atrás del escenario, siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena atada a una de sus patas. Esta estaca era un pequeño pedazo de madera solamente enterrado apenas unos centímetros debajo del suelo. Y aunque era un pedazo de madera bastante grueso, era obvio que un animal con la fuerza de arrancar todo un árbol con todo y raíz podría fácilmente librarse de esa estaca y huir. Entonces el misterio para la niña era ¿Qué lo sujeta entonces a la estaca? ¿Por qué no huye? Empezó a preguntar a muchas personas. Algunos de ellos le explicaron que el elefante no huía porque estaba amaestrado y muy educado. Entonces ella siempre les preguntaba Bueno, si el elefante está amaestrado, ¿entonces por qué lo encadenan? Y así pasó la niña el resto de su niñez sin recibir ninguna respuesta coherente que respondiera a esta pregunta. Con el tiempo, cuando creció, se empezó a olvidar del misterio del elefante y la estaca. Años después, cuando la niña ya era adulta y un día se dio cuenta de que alguien lo suficientemente sabio había encontrado la respuesta. Y la respuesta era El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces ella cerró los ojos y empezó a imaginar al elefante indefenso, recién nacido sujeto a la estaca, segura de que en aquel momento el elefantito empujó y tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todos sus esfuerzos, nunca lo consiguió porque aquella estaca en aquel tiempo era demasiado dura para él. Se imaginó que el elefante dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día de nuevo, hasta que un día terrible para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa ahora porque el pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Así como el elefante, todos vivimos atados a muchas estacas mentales de cosas que nos sentimos incapaces de hacer como relacionarnos con nuevas personas. Nosotros mismos nos limitamos a nuevas ideas, a nuevos proyectos aquellos proyectos que antes tenías y que te detuviste porque sentiste que no tenías las habilidades necesarias para salir adelante, para concretarlo. Así que piensa, pregúntate ¿Qué es aquello a lo que no me he atrevido a hacer? Por lo cual yo no he salido de mi zona de confort ¿Qué es aquello que me limita? Aquellos miedos que me impiden hacer algo nuevo algo diferente en mi vida algo que pueda ser esa gran diferencia. Y cuando tengas claro esa idea cuando encuentres esa respuesta me gustaría que la compartas conmigo aquí en los comentarios y te suscribas a mi canal para que puedas recibir mi siguiente podcast de la próxima semana. Mi nombre es Víctor Toscano muchas gracias por ver este video nos vemos en el siguiente. Víctor Toscano Víctor Toscano Víctor Toscano